Bienvenidos al Instituto de Altos Estudios Nacionales. En esta ocasión estamos promocionando nuestra oferta que comenzará en el mes de octubre y que en este momento estamos en la fase de postulación. La Universidad del Estado tiene por característica especializaciones principalmente relacionadas con las ciencias del Estado. Entre ellas tenemos maestría con estudios judiciales, abogacidad del Estado, economía popular y solidaria, gestión educativa, gestión de empresas públicas, auditoría gubernamental y control, gestión local sostenible, gestión pública, relaciones internacionales, convención en comercio exterior, planificación prospectiva y multisectorial. Nuestra universidad cuenta con una gran comunidad académica de docentes especializados en las mejores universidades del mundo, pero sobre todo también una comunidad que conforman nuestros estudiantes. Por esta razón les invitamos a ser parte de esta familia IAEN y recuerden que nuestros programas y nuestras postulaciones les permiten también acceder a la educación de cuarto nivel mediante becas, facilidades de pago y además también financiación. Les esperamos y estamos gustosos de que formen parte del IAEN. La educación es un área profesional cuya gestión se complejiza permanentemente, ya que involucra diversos actores, enfrenta la preparación ciudadana en sociedades fluctuantes, asesora la formación y práctica docente y garantiza los resultados de aprendizaje de los estudiantes. La maestría en gestión educativa del IAEN es una oportunidad para formarse como un profesional competente y comprometido, que demuestre ética, pensamiento crítico, liderazgo humanista y capacidades plenas alrededor de la gestión administrativa y el manejo de tendencias pedagógicas y tecnológicas para instituciones educativas. El gestor egresado de este programa es ante todo un líder de su propia institución, pero también un referente para su comunidad. Promueve la interculturalidad, la planificación participativa, usa significativamente lo pedagógico y lo tecnológico y todo lo aplica de manera contextualizada a las necesidades de su comunidad. En esta convocatoria, este programa se desarrolla completamente a través de entornos virtuales de aprendizaje y plataformas de videoconferencia, de manera que la ubicación de los interesados no sea un obstáculo para su formación. El diseño de nuestro programa permite terminar todos los estudios en un año, con distintas opciones de titulación. Por otro lado, el IAEN ofrece mecanismos para ayudas a las necesidades económicas, facilidades de pago, descuentos y becas. Nuestra página web, redes sociales y atención personalizada son canales disponibles para conocer mayores detalles de la maestría en gestión educativa. Será un gusto recibirlos y que ustedes formen parte de la Universidad de Postgrado del Estado. La especialización en gestión pública es un programa de formación de cuarto nivel y de modalidad virtual. Su diseño curricular permite a sus estudiantes egresar en un periodo de seis meses. La especialización busca generar capacidades teóricas, analíticas, prácticas y metodológicas en temas relacionados al servicio público, a la planificación y a las finanzas públicas, a las políticas públicas y a la innovación y la gestión organizacional. Toda la información sobre los requisitos, el proceso de postulación, las becas y el financiamiento la puedes encontrar en la página web y en las redes sociales del IAEN. Nuestro compromiso es formar a los servidores y a las servidoras para crear valor público. Bienvenidos a la Universidad de Postgrado del Estado. Hoy más que nunca se requieren profesionales calificados con competencias en las áreas de auditoría gubernamental y de control que dispongan de herramientas válidas actualizadas para el análisis y la evaluación de la gestión de los sectores de la administración pública. En nuestra maestría en auditoría gubernamental y control aprenderás a analizar los fundamentos de derecho constitucional, administrativo, civil, penal, aplicables al control de gestión en entidades públicas y empresas que dispongan de recursos públicos y lograr que estas actividades se cumplan en un marco de objetividad y respeto con los bienes públicos. Inscríbete en el IAEN, consulta en nuestro sitio web y si quieres estudiar desde alguna de las 24 provincias del país, recuerda que este será el último año que acogemos la modalidad virtual. Te esperamos, no postergues tus planes de ser más para servir mejor. Invitamos a servidores públicos, autoridades y gestores territoriales para formar parte de este programa de un año de duración, modalidad virtual, que va a favorecer las capacidades de administración pública, de gestión territorial en todos los niveles de gobierno subnacional del país. El programa se enfoca en aspectos de Estado y políticas públicas locales, gestión de programas, evaluación de proyectos, todo enfocado hacia la gestión territorial y un desarrollo de competencias enfocadas en las capacidades de los actores del desarrollo. Invitamos a que nos visiten en nuestra página web, en nuestras redes sociales y en los contactos que están en nuestros documentos de divulgación para poder atenderlos de una forma personalizada, resolviendo sus inquietudes y compartiendo información de las oportunidades de becas y de financiamiento que la institución tiene para su formación en nuestros programas. El país requiere de empresas públicas eficientes, eficaces y competitivas. Te invito a formar parte de la alta dirección pública para dirigir con conocimientos y competencia, el talento humano, las finanzas públicas, el marketing, los principales fundamentos que demanda liderar empresas públicas nacionales y seccionales, que brinden servicios de la máxima calidad para el desarrollo integral de toda la ciudadanía. Matricúrate en la maestría de gerencia de empresas públicas. Esta es la última convocatoria en que implementaremos aulas virtuales para beneficio de los postulantes de todo el país. Tenemos grupos limitados, apresúrate. La Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos del IAEN oferta el programa de maestría en economía social y solidaria. En esta ocasión contamos con dos menciones. Tenemos la mención en emprendimiento y políticas públicas y la mención en gestión de las finanzas populares y solidarias. Esta maestría permite a sus graduados aportar con una mirada crítica sobre lo económico y una comprensión contextualizada sobre las otras economías en Ecuador y América Latina. Nuestros estudiantes contarán con herramientas teórico prácticas para co-construir y co-producir políticas públicas que contribuyan a la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario e impulsar a la vez a los emprendimientos solidarios y a las organizaciones de economía social y solidaria. Contamos con una planta docente conformada por profesores con una amplia trayectoria, experiencia y la mejor formación a nivel nacional e internacional. Tendrás la oportunidad de participar en nuestros proyectos de investigación y vinculación, lo que será incorporado a tu perfil profesional. Te invito a ser parte de nuestra comunidad IAEN y de esta forma aportar a la sociedad y al Estado ampliar tu competitividad profesional y oportunidades laborales y académicas futuras. Postúlate. El programa de maestría en relaciones internacionales con mención en negocios internacionales y comercio exterior tiene como objetivo generar una visión estratégica del Estado ecuatoriano en sus dimensiones política, comercial y financiera internacional. Los estudiantes lograrán comprender los conceptos normativas y estrategias vigentes en la comunidad internacional para poder desenvolverse en negociaciones políticas, comerciales y financieras internacionales. La teoría y gestión del comercio exterior son aspectos clave dentro del programa, pues se trata de comprender sus implicaciones geopolíticas para el desarrollo de nuestro país. La maestría tiene modalidad virtual, por lo que invitamos a la comunidad a participar en este programa que garantiza facilidades de estudio con excelencia académica. Saludos con todas y todos. Quiero invitarles a que estudien la maestría en abogacía del Estado en el Instituto de Alto Estudios Nacionales, ya que los servidores públicos deben entender la modernidad del Estado constitucional. En este sentido es necesaria la modernización del conocimiento del funcionamiento del Estado y en sí mismo el conocimiento con la experiencia de los profesores y la práctica en sí mismo. Pues les invito entonces que postulen a la maestría de abogacía del Estado en el Instituto de Alto Estudios Nacionales. Saludos cordiales. Si en este momento estás buscando hacer una maestría en derecho y todavía no te has decidido, te invito a revisar la página web del IAEN y ahí vas a encontrar la maestría en estudios judiciales, la mejor maestría del país, por tres razones. Primero, experiencia probada, siete años en el mercado. Segundo, las materias adjetivas y sustantivas contemplan derecho penal, derecho administrativo, derecho laboral y otras más. Y tercero, todos los profesionales de la maestría en estudios judiciales tienen sus maestrías y sus doctorados dentro y fuera del país. Experiencia probada, lo cual evidentemente marcará una diferencia en tu vida profesional. Bienvenidos al IAEN. Ante un mundo volátil, ambiguo, cambiante e incierto, se hace necesario el pensamiento de largo plazo como estrategia para la consecución de metas y objetivos realizables que nos permitan responder dos preguntas. Primero, ¿dónde estoy? Y segundo, ¿a dónde quiero ir? Es por esto que, como consolidación a la formación de tanques de pensamiento local, se consolida la maestría en planificación y prospectiva multisectorial para abordar escenarios en seguridad, en energía, en organización, en desarrollo territorial, que orienten la conducción del Estado hacia el Estado en el que queremos ir. Postúlate a la maestría en planificación y prospectiva multisectorial del Instituto de Altos Estudios Nacionales. La Escuela de Seguridad y Defensa viene desarrollando una maestría en conflicto, negociación y paz, que ha tenido un amplio éxito a escala latinoamericana y regional. El problema de la paz, la negociación y el conflicto se inscriben en un mundo de alta incertidumbre, donde los problemas de las migraciones, los temas de la juventud, las transformaciones de la economía, las crisis políticas, los agotamientos de los antiguos pactos sociales, abren paso a toda una nueva mentalidad en el campo de la paz. Te convidamos a ser parte de esta maestría, porque con toda certidumbre vas a fortalecer tu proceso profesional, porque el tema de la negociación y la paz es un tema que cruza transversalmente todas las estructuras a escala internacional, pero singularmente porque te va a dar una visión de mundo, donde la negociación, el diálogo, la transformación de los conflictos en espacios de oportunidades, para abrir un nuevo mundo próspero para todos, se hace tangible y efectiva. Te esperamos. De esta manera hemos presentado la oferta académica que el Instituto de Altos Estudios Nacionales les hace a ustedes en Ciencias del Estado para octubre de este año. Las maestrías ofrecidas y ofertadas realmente les dan una extraordinaria oportunidad, no solamente para capacitarse y servir al Estado, sino también en áreas de investigación y docencia. Les esperamos. El Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado, es la única alternativa en las Ciencias del Estado. Serán muy bienvenidos.